¿Por qué ha pintado tu ojera la flor de lirio real? ¿Por qué te has puesto de cera? ¡Ay, campanera! ¿Por qué será? Mira que tú el que no sabe cuál es la llave de la verdad Dicen que no eres buena y a la Susana te pudiera jugará Dile que pares a Noria que va rojando, pregonando lo que quiere Que por saber a tu historia le están buscando cómo y cuándo desde fiel ¡Ay, campanera! Aunque la gente no quiera Tú eres la mejor de las mujeres porque te soñan su pregonera ¿Por qué se para la gente? ¡Na mala vez de pasar! Porque la alondra valiente que hace a la frente ya se ha matado Dicen que si un perseguido que está escondido la vía en abel Cuenta un diamante espera la campanera con la roca de las tres Y hoy la corona de gloria toca el revuelo de este pelo por amor Cuando el roa de la noria tampoco me lo toca el cielo de poder ¡Olé! ¡Ay, campanera! ¡Es del amante que espera! ¡Con la bendición de los altars y como mandarían! ¡Oh! 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 ¡Oh, compañera! Yo no necesito conversar Porque adivino que ya sabes cómo soy Tú me has conocido siempre Tú Cuando me miras ahí puedes ver Dentro de mí lo que ni yo puedo entender Yo te he conocido siempre Amigos para siempre Me you always be my friend Amis para siempre A mí se lo dan cano reng Fresh or light Just a summer or spring Amigos para siempre I feel you need me back when we are apart Just knowing you are in this world can't go apart Fresh or light Or just a summer or spring Amigos para siempre Ven Ven Nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé Sé Que tú algún día Partirás Pero también sé Que jamás Olvidarás La amistad que nos Ha unido Amigos para siempre Me you always be my friend Amis para siempre A mí se lo dan cano reng Fresh or light Or just a summer or spring Amigos para siempre Amigos para siempre I feel you need me back when we are apart Just knowing you are in this world can't go apart Fresh or light Or just a summer or spring Amigos para siempre Amigos para siempre Ven Ven Nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé Que tú algún día Partirás Pero también sé Que jamás Olvidarás La amistad que nos Ha unido Amigos para siempre Me you always be my friend Ay, que panera Amis para siempre Amis para siempre Amis al lado Del cano reng Fresh or light Or just a summer or spring Amigos para siempre I feel you need me back when we are apart Just knowing you are in this world can't go apart Just knowing you are in this world can't go apart Just knowing you are in this world can't go apart Quiero vivir con追 Amigos para siempre Gracias por ver el video